Luego de dos cancelaciones por problemas técnicos hace unos meses y del paso de dos huracanes, el cohete más potente del mundo despegó la madrugada de hoy desde Florida rumbo a la Luna. Esta es la primera misión no tripulada del programa Artemis de la NASA. El pequeño paso para el hombre, pero el gran paso para la humanidad es uno que se ensaya. La obsesión humana de alcanzar de nuevo la Luna inició así. Los 98 metros del Space Launch System, el más sofisticado y potente cohete del mundo, consiguió llevar su cúspide, la cápsula Orion, fuera de órbita terrestre, hacia el satélite natural. Lo emocionante de este vuelo es ver cómo se comportará esta nave en el espacio, cómo reaccionarán sus sistemas al entorno del espacio profundo. Desde el Centro Espacial Kennedy en Florida y al mejor estilo de la ciencia ficción, los tres maniquíes a bordo, deberán recrear una trayectoria de tres semanas circundando la Luna y luego impulsarse de vuelta para posarse en el Pacífico. Pudimos presenciar cómo el cohete más potente del mundo tomaba la Tierra por todos los bordes y se sacudía. Fue todo un espectáculo, todo un espectáculo. La espera de 50 años de la última vez que un astronauta pisó la Luna se acorta. En los 60, el programa espacial tripulado de Estados Unidos se llamó Apolo, el que la conquistó. Hoy Artemisa, su gemela en la mitología griega y diosa lunar, da nombre a la misión y es aquella que nos permitirá dibujarle una nueva huella.